TN Autos cumple 300 programas y este sábado lo celebramos repasando los mejores tests, los informes especiales y todo lo que vivimos en estos 300 fines de semana compartiendo juntos la pasión por los fierros. Muchas gracias a todos por acompañarnos. TN Autos con Matías Antico. Sábado a la medianoche por TN.